Yo lo siento, tío, pero echa para atrás, tío. Cualquier persona seria, italiano, con Lamborghini, y se está acariciando la cara con los tajos de billetes, es que me da igual que estés aquí. Es que de verdad que... que pinta muy mal la cosa. Pinta muy mal. Pinta muy mal, tío. Pero bueno, huele raro, huele raro. Bueno, no sé. Bueno, vamos a darle tiempo a Jean-Louis Dimentre. La verdad que una auténtica decepción de canal, porque si miro los vídeos, son todos así, ¿eh? Bueno, bien, gente, pues vamos con el siguiente, que es, un momentito, un momentito, un momentito, que tenemos a... ¿Dónde está Patrick Neal? ¿Dónde está Patrick Neal? Teníamos al Jean-Louis Dimentre. Y lo tengo yo por aquí, a Jean-Louis Dimentre. Aquí está, ¿vale? Una vez más, cosa curiosa, un momentito que lo voy a poner. Cosa curiosa, Jean-Louis Dimentre va primero, ¿vale? En Forex, va primero. Bueno, canal de Jean-Louis Dimentre. Tío con Lambos. Este es el perfil, no solo con Lambos, sino con fajo de billete, acariciándose la cara con fajos de billetes, ¿eh? Esto es otro nivel ya, ¿eh? Esto es otro nivel. Lamborghini. ¡Guau! ¡Qué miniatura, tío! ¡Qué miniatura! Un momento, mira, la miniatura lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo, vamos a analizarla. La facha italiana, Lamborghini, fajo de billetes, robot de trading. Si tú a este tío, pero tiene una cosa, no está aquí, si este tío no está aquí, tú lo primero que dices es vende humo, ¿sí o no? No, ¿sí o no? ¿Vale? Bueno, yo tenía un vídeo preparado. Bueno, primero vamos a hablar del canal. Es un canal que, como siempre digo, tío, 1800 suscriptores. O sea, a la altura de Patrick Neal y este usa Lambos, ¿no? Y por aquí, Money Profil, método perla riqueza. Bueno, método para la riqueza. El tío... Este tío... ¿Qué? ¿Pero qué...? ¿Qué tipo de YouTube es este? Va saco el tío, ¿no? Va saquísimo, ¿no? Bueno, yo tenía preparado este vídeo de hace seis meses, porque este hace un año, este es más reciente, que se llama Explicación Indicator Estrategia Per Conti Real Mas Sopratuto Prop. ¿Vale? Que al cambio, quiere decir que es Robot con estrategia para superar las Profil? ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado con el cuerpo, eh? ¿El profe sabe italiano? ¡Eco, bambino! Bueno, yo os digo ¡Eco, la casa! ¡La mamá! ¡Eco, te acuesta! ¡Este, este, scusi, bambino! Pues, ¿qué os digo? No, es que lo he leído antes. Lo he leído. Bueno, vamos a ver el... Son nueve minutos. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a poner los subtítulos. No colaba, ¿no? No colaba, italiano, traducido también en español. Y vamos a ver que nos cuenta el número uno, actualmente, actualmente, de la Robins World Cup, de la competición de 2024. Vamos a ver que se cuenta. Si estáis guardando este video porque siete interesados a entrar al interior del nuestro percorso y, sobre todo, para hacer gestión de fondos y gestión de fondos en general. Como podéis ver, este es el MFX, actualmente, broker no un amigo. Broker no un amigo, digo esto porque muchos pueden decir, bueno, broker va a ayudar, voy a decirlo. Invece, no. Esto es el broker del campeonato del mundo de trading donde actualmente son primo con una performance del 55%. Ok? Esto es partito a giugno, esto campeonato qua. 119 mila es el Profit. All'interno del video, ieri proprio he fatto vedere el señal que he dado, pero sobre todo, si acquistate por este percorso troverete como utilizarlo con este indicador que ve, porque es algo de único en su genere. Oggi, invece, veamos cuánto he generado con la operación que he dicho en el video. 4.467 euros con un trade. Ok? El trade, naturalmente, es un orden... Vale, lleva 4.000 y pico dólares de una cuenta de 10.000, vale, que es la cuenta de la... de la... creo que es la misma cuenta. Dependente que hemos inserido. De la Robins. Un buy limit. La estrategia es muy simple. Praticamente, ci arrivano de señales, de l'indicatore, y nosotros, lo único que deberíamos hacer es trabajar en leva. ¿Qué significa trabajar en leva? Cioè, no utilizar toda la leva que nos viene fornita del intermediario, entonces, del broker, en este caso. Te voy a hacer un ejemplo. Si el broker me da la leva a una 500 o capitale 1000€, no andrò mai a utilizzare i 5 lotti, sarei un pazzo, ok? È vero che avete quella cosa di voler fare soldi, ma per fare soldi, raga, dovete iniziare step by step, andare un po' alla volta e soprattutto poi rispettare le condizioni da profit. In questo caso, io uso dei clienti che comunque vi dicono Gian, il drawdown non deve essere troppo alto. Un milione e qualcosa, 4 clienti, indicatori ideati da me, vengono messi sul mercato, CFD, ok? Un mercato non regolamentato, quindi vediamo un attimino tutti i volumi, diciamo, di tutti i broker, degli intermediari, vi dicendo, quindi ordini buy, sell, vi dicendo. Come sapete, ben sapete, il mercato non regolamentato, non possiamo vedere effettivamente quanti stanno comprando quando lo sappiamo. Evo Indicator 2003, il nome dell'indicatore, Account Balance, quindi mi fa vedere il balance, quanto ho sul conto, ok, Conto Trading, naturalmente Conto Live, raga, qui ci fa vedere l'equity, quindi ci fa vedere se le operazioni sono, facciamo finta che avessi un'operazione aperta da 10 lot, se poi man mano che si accumula il profit iniziamo comunque ad allargare. Questo ve l'ho messo qua perché è fondamentale avere in testa che non dobbiamo utilizzare tutta la leva. La leva è come, io c'ho una Lamborghini, diciamo, è come, c'ho Lamborghini e raggiunge 300 km all'ora, l'unica cosa che è normale è 167 euro, cosa vuol dire? Un ordine pendente sul minimo da l'operazione che ho portato a casa, quindi noi andiamo a tradare sui limiti, non dobbiamo entrare mai nel metro che è andato giù, perché rischiamo che poi il mercato ci vada contro. Vaya rollo, a ver, Whatsapp, sitio web, a ver il sitio web, vamos a verlo, e tiene Telegram anche, vamos a ver il sitio web, la nostra community del dettaglio, guarda il feedback e la pagina, ordine per il suo loro, hostia, cosa più rara, Expert Advisor, qui sta il robot, che opera solo, questo è il scientific clicca per visionario, a verlo, hostia, garancia del 7000%, hostia, hostia, che buono, hostia, che brutale, no? A ver, los trades, me dicen por aquí, ordine abiertas, está cerrado, histórico, cerrado, cerrado, transacciones, todo esto está cerrado, liquidity, no cierra posiciones negativas, ¿cómo lo ves esto? Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea, te lo juro, no tengo ni idea, transacciones de diferencia, tips de diferencia, ganancias, este mes, este año, el kit it is la linea amarilla, la de abajo, o sea, no cierra las negativas, ah, y las tiene, ah, hostia, pues nene, mira como está aquí, eh, es que yo no sé verlo esto, pues mira como está aquí, está, está para abajo, eh, está para abajo, amigo, hay truco entonces, hay truco, hay truco, ¿no? Loquito de la martingara, es que, es que, es que con, con estas pintas, tío, eh, yo lo siento, tío, pero echa para atrás, tío, cualquier persona seria, italiano, con Lamborghini, y se está acariciando la cara, con los tajos de billetes, es que me da igual que estés aquí, es que de verdad que, que, que pinta muy mal, la cosa, pinta muy mal, pinta muy mal, tío, pero bueno, huele raro, huele raro, pero no sé, bueno, vamos a darle tiempo a Gianluigi Ventre, la verdad que, una auténtica decepción de canal, porque si miro los vídeos, son todos así, son todos así, son todos, sí, sí, son todos así, indicador, prexaction, todo indicadores, tiene cuatro vídeos, eh, todo está así, no, 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 no me gusta nada, Gianluigi Ventre, no me molas, tío, ¿qué pensáis vosotros? ¿os gusta? a mí no me gusta, no me gusta nada, gente, este vídeo va a ser corto, Gianluigi Ventre, no me gustas, amigo, no me gustas, todo apunta a vender, tío, no a enseñar nada, y si dicen por aquí que es Martingala, mal vamos, muy mal, muy mal, muy mal, así que, que no me gusta, no me gusta, la verdad se ha dicho que no, no me acaba de, de convencer, bueno amigos, tengo que decir que, eh, hemos visto tres vídeos, tengo preparados tres más, os los voy a enseñar antes de acabar, ¿vale? tenía preparado a, íbamos a ver a Gianluigi Ventre, no, este es el que hemos visto, tenía a, este hombre de aquí, que ahora no recuerdo quién es, eh, este hombre, si no recuerdo mal, creo que es, Andrea Cimitan, creo, y luego tengo a, Faber, 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 era uno de estos, ahora no recuerdo, y luego, ah, bueno, no, no, un momento, un momento, sorpresa, no nos vamos todavía, no nos vamos todavía, un momentito, un momentito, porque vamos a acabar bien la tarde, no me acordaba, no me acordaba, venga va, vamos a dejar estos tres vídeos, y vamos a ver el último, el último vídeo, bueno, hemos visto el canal de, de este, de este Gianluigi Ventre, no me gusta, así que, veremos cómo va, veremos cómo va, veremos cómo va, así que, vamos con el siguiente vídeo, quiero hacer un foco, no más de prados y pastizales, quiero hacer un caballo, de pura sangre y elegante, correr sin límites, en el mundo financiero, invertir en trading, ganando dinero verdadero, se pone a caballo, y, y,